Arrancan las competidoras La partida es bastante pareja Con la sección de la número 12 Se queda en el último lugar Viene rápidamente por la parte del centro de la cancha La número 6 La llego a Adabella A tratar de tomar la punta Ataca por el centro Y trata de desplazarla En el tercero aparece En el cuarto está la llego a Badjor Más atrás intenta meterse en la pelea por el centro La llego a Maylila Luego aparece la tordilla La llego a Silver Size Junto a la número 9 Espectol Más atrás se viene quedando por el centro Trayden Sen Junto a la número 1 Next Queen Dejando los últimos lugares al 12 Gearness Door Mientras que Priest La número 2 está en la última colocación 22-3 El parcial para los primeros 400 metros Raktan Susi está adelante Adabella está en el segundo Se acerca en el tercero Shearsan Applaus Una que mejora bastante es la tordilla La llego a Silver Size Que trata de buscar un pase pegadita A la baranda interior Cuando van a ingresar ya A la recta final del Aural Park La tordilla por dentro Silver Size Está desplazando Y se viene a la punta Se queda Shearsan Applaus En el segundo En el tercero Intenta atropear a Adabel Por la parte de sentada de la cancha Domina Silver Size Con la yoqueta Forest Boys En el segundo Shearsan Applaus En el tercero Atropella el 4 Backyard Pero se escapa la tordilla La pupila de Manuel Geralis Con Forest Boys Y no puede esperar Ganó Silver Size Segundo para el 10 En pasada final Maylila Tercero para Backyard Cuarto Shearsan Applaus Ibro 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 Gracias por ver el video.